El 27 de marzo del año 97 Murieron 10 de atequiza en un trágico accidente Viniendo en la carretera, Guadalajara a la barca Surgió una grave tragedia, muy cerca de Casablanca Andaban en un paseo, un día de Semana Santa La muerte los sorprendió, al regresar a su casa El que conduce a las rocas Descontrolado por copas Le invadió el carril a un trailer, así pasaron las cosas Ahí perdieron la vida, Juan Galván, Mundo González Rubén Muñoz, Cuco Silva, al impactarse en el trailer Al instante agonizaron, Ricardo y Salvador Reyes Elio de Horta y Sergio Manso, Guillermo y Cande Gutiérrez En una mediana curva Están 10 cruces clavadas Y en el panteón hay 10 tumbas Que ahora van a venerarla Y en el panteón hay 10 tumbas 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 Y en el panteón hay 10 tumbas